¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso, Daniel! Ya, lo primero que tenemos que hacer es la presentación de tu nombre, la empresa y el mercado. Mi nombre es Joaquín, estoy desarrollando una marca asociada al mundo del surf, enfocada en artículos deportivos, pero elaborada con materia prima nacional. Ya, tu nombre es Joaquín, tu empresa, tu nombre, empresa y luego una introducción de por qué yo te tengo que tomar en cuenta a ti. Tienes que ser súper breve. Si presento mi marca, estoy desarrollando una marca de tablas de surf que se llama Winca Surfboards. Tenemos tu nombre, sé tu nombre de la empresa y entiendo que es el tema del surf. ¿Cuál es mi problemática? ¿Cuál es mi dolor? La problemática hoy en día con respecto a las tablas de surf es que, en primer lugar, son súper caras, en segundo lugar, son poco accesibles a nivel local. Hay que salir de la ciudad o ir a dichato, que es la única posibilidad que tenemos. Y el tercer dolor es que estamos utilizando un material que no es chileno y que es tremendamente dañino para el medio ambiente. Ya. Ahora viene el analgésico. O sea, lo que yo he hecho no está tan mal, pero tú lo podrías mejorar. Las tablas de surf que se venden hasta ahora no son malas, pero la diferencia es que nosotros tenemos toda una idea detrás que apoya el uso de nuestra marca por sobre la otra. ¿Qué es lo que tú me prometes? ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Es más barato? Sí, te puedo ofrecer un precio más módico. ¿Un 10%, un 20%, un 50% más barato? No, es que por lo que te hemos estimado hasta ahora, puede ser 30% más barato que las tablas que se están vendiendo hasta ahora. Ya. ¿Nos queda claro por qué comprarle a Joaquín y no a los de dichato? ¿Se logra visualizar lo que él ofrece, la promesa de por qué yo tengo que comprarla a él y no al otro? Si a nosotros no nos queda claro, tu oferta de valor no te voy a comprar. ¿Ya? Y dentro de lo que te dije, ¿qué modificarías? La promesa. No me queda claro todavía la promesa. ¿Por qué debo comprarla a ti y no a los de dichato? Que el resto no dudes de por qué tú eres mejor que los demás. ¿Ya? Vamos con los logros. ¿Qué has hecho tú? ¿A cuánto le has vendido, por ejemplo? ¿Cuáles han sido las estadísticas? Estamos perfeccionando los prototipos, ¿cachai? Entonces, aún en Conce no podéis ver a nadie con tabla de madera. ¿Has vendido alguna tabla? No. Y cuando salga a vender la primera tabla, ¿qué le va a decir al cliente? Un poco de que voy a buscar la tabla. Dale. ¿En este caso no te puedo hablar de los beneficios o de los resultados de tu modo de los sorteos? ¿Los sorteos tenían un objetivo, cumplidos objetivos? Exacto. Sí, de eso se trata. Por eso te decía, como no has tenido venta anterior, por último di que los han probado tus amigos, ¿cachai? O gente conocida que está dentro del mundo del sorteo. La solución técnica. El tema de las fabricaciones, cuánto tiempo lo tienes. Yo soy la tienda Ola y tú me venías a ofrecer esos productos a mí. Ya, te voy a ser sincero. Yo no te puedo ofrecer la rapidez que te ofrecen las marcas que ya están vendiendo porque yo no tengo esa capacidad productiva. Pero, si te puedo ofrecer dos tablas a la semana. Ya, perfecto. Y el cierre. La idea es que tú lo podés dejar enganchado. Sí o sí, no te puedes parar de esa oficina si no haber conseguido tu objetivo final. Y antes de cerrar, tenemos el speech completo con las siete escenas. Hola, soy Joaquín. Mi marca es Winka Surfboards. Esta marca está destinada a la fabricación y venta de tablas de surf de madera. Ustedes que son surfistas, se han dado cuenta de que la adquisición de estas tablas es súper complicada. O son muy caras o hay que mandarlas a pedir muy lejos. Si no, tenés que conseguirte de segunda mano y que uno se da cuenta que la calidad empieza a deteriorarse como súper rápido. Yo lo que estoy ofreciendo son tablas que se fabrican aquí en la región. De un material que es mucho más noble que es la madera. Que por un lado te da mayor resistencia, durabilidad. Y que por otro lado es una materia prima local. No está ahí generando todo el impacto ambiental que te genera el otro material. Y además que indudablemente una tabla de mayera tiene mucha más onda que una tabla de polietileno. No sé si han cotizado, pero el dichado, usted entre dos semanas y un mes tiene en su tabla. Yo le ofrezco que en dos semanas y media les voy a tener su tabla en sus manos. Ya mira, el fin de semana nosotros vamos a estar con un amigo sorprendiendo con nuestras tablas. Si queréis, ahí van. No, porque eso lo dejaste en libre. Vamos a estar ese día a las 10 de la mañana. Te llamo en la tarde para que... Ya, pues el fin de las 10 vamos a estar ahí en desembocadura, ¿cachai? Te llamo el viernes en la tarde para que nos pongamos de acuerdo y vamos juntos. Yo te paso a buscar y te paso a la tarde para que la pruebes. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!